papá 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 señores vuelve el cucharita y no sean pesados pidiendo vídeo nuevo que solo han pasado cuatro días tengo más trabajos man menos pedir y más apoyar que luego a otros les apoyáis más subiendo ellos menos contenido fin boom al lío samuel basado galicia por cierto de cada 10 personas que veis un vídeo 6 no estáis suscritas no te cuesta nada apoyarlo es darle a un botón dejar un comentario darle like y disfrutar del vídeo como haces siempre por favor, hazlo. Trainament y Navidad dentro de dos días. Así que habrá que hacer una decisión de estas. Mientras tanto, día de partido contra el OHL. Estoy un poquito reventado, pero bueno, vamos allá. A este mal le tengo que cambiar de pelo, pero ya. Vale, vale, vale. Tiro de esmarque y no llega la pelota. Perfecto. Mira, 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 mira. Ay, 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 ay. Si llega a haber creído en mí, mi extremo, habría tenido una asistencia. Vale, mira, 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 mira como la bajo, papá. Toma. Oye, ¿va a venir alguien? ¿Va a venir alguien? O me las tengo que fumar yo desde aquí. ¿Puede venir alguien a apoyarme, por favor? O tengo que darla ahí atrás, si no, no viene nadie. Mira. Buena jugadinha. De todas maneras, no sé cuál es la táctica, pero es que estoy yo solito de delantero arriba. Vale, 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 vale. Es buenísima, tío. Si le gano en carrera a este man, no le gané. Hostia, que buena. Mira como me giro tú. ¡No! Esa era nuestra cucharita. Qué vergüenza, sopita, por favor. Qué vergüenza. Bueno, le dedico a la derecha, soy zurdo. Hay que recordar también esas cosas, ¿eh? ¿Y desde aquí con la zurda? ¡Claro! Con la zurda sí, tío. Con la zurda sí. Ey, 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 ey. Cucharita. El Mbappé humilde. No, imposible, tío. Ningún portero a medio metro pega un salto. Es que es imposible. Y el pase del compañero ha sido brutal. En un equipo grande, como tengamos a un gran pasador detrás, nos vamos a hinchar a meter goles. Lo sabéis, ¿verdad? ¿Dónde estoy? Toma. ¡Buf! Mucha clase ya, ¿eh? Sopita, 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 sopita. ¿Qué hacemos, tío? ¿Quién da? Tómalo. ¡Claro que sí! ¡Qué buen desmarque, tío! Y ahí ya la cagaste bastante. Sopita sí, en modo killer. A celebrar la Navidad. Subasta benéfica. Comprar regalos de Navidad o fiesta benéfica. Fiesta benéfica. 50.000 euros. ¿Pero qué fiesta va a ser esta? A un colegio. Para un colegio entero. Vale, perfecto. Pues venga. No gastamos 50.000 pavazos en un colegio, ¿eh? Mensaje de la gente. Estaría bien otra vez con las inversiones, tío. Que no quiero inversiones, de verdad. No quiero. Es que además pagan poquísimo. Paso. Luca Longo. Sugerencias de inversión. Por favor, dejadme en paz con las inversiones. Parecéis Crypto Bros. Nueva adquisición disponible. Equipar una oficina doméstica moderna. Vale, pero hay algo que me dé chetaditas de estas. Uno de entreno. Construir una sauna. Pa' adentro. Gente, tenemos una sauna. Es oficial. Más uno de entreno también. Curso motivacional. Pues pa' adentro. Gente, sabemos motivar. Es oficial. Contratar a un instructor de yoga. Gente, sabemos yoguear. Es oficial. Leer el libro de un empresario rico. 25 gritos. Si me va a dar trucos para ser rico, ¿por qué el libro cuesta tan poco? Pregunta real. Si los consejos son tan buenos, no deberían de costar muchísimo dinero. Pregunto. Llevamos 22 goles, ¿eh? El segundo lleva solo 10. Y subimos a nivel 20. Tres puntitos de habilidad. Me voy a meter dos de regate y uno más de control de balón. 82 de media. Poca joda. ¿Y mi agente qué dice? Podemos ir al Olympique, que estaría God. Y recomendaciones de mi agente están la Roma, el Fulham, el Everton, la Juve y el Tottenham. Podríamos fichar también por el Tottenham. Hostia. Día de partido contra el Denver, a por ellos. Ay, no. Azul contra azul. Por favor, tío. Esto, esto de verdad, que siga pasando. Simulamos hasta el final. Uno, dos. Sape y Tzolis. El club brujas. Sape. Simulamos el siguiente porque me veo también con fuerzas y metemos doblete. Del Cucharita en el 81 y en el 11. Llego ganas de la Champions, aunque no sé ni si nos hemos clasificado. Ahora veremos. Eres el futbolista del mes. Esto es solo el principio, el mérito del equipo, gracias a la afición. Esto es solo el principio, tío. Es que realmente pienso que voy a llegar muy alto. La Grocky Cup guardió la manager del año. Mensajes nuevos de toda la gente que no para de pegarnos la parda. Mira, mira, mira cómo he regateado, ¿eh? ¿Y este man? La casito. La Cucharita. ¡Eh! Penalti. Penalti. Se puede, ¿eh? Se puede. No se pudo. Bueno, sí que se puede, ¿eh? ¡Eh! ¡Arby! Eso falta, tío. No me pita ninguna ya. ¡Dámela! Buenísima, tío. Qué pases más buenos, tío. Y encima, orientadito ya a la izquierda, ¿eh? Mira. Me tenía que haber metido hasta adentro. Me tenía que haber metido hasta adentro. Me tenía que haber metido hasta adentro. Podía haberme metido hasta adentro, tío. Y digo, voy a ir de chulo y le voy a cascar un golazo desde aquí. Mira. Mira. Joder. Es que estos pases son gloria, tío. Son gloria. Es increíble. Es increíble, de verdad. Ni con la zurda, ni con la diestra, ni sale el portero para ponérsela ahí de vaselina. Nada de nada, tío. Increíble. El portero ahora mismo es mi padre. Estoy en frajuego. Estoy en frajuego. Yo no voy. Vale. Bien, bien, bien. Por lo menos no interrumpe el juego. La gano, la gano, la gano, la gano. ¡Oh! Buah, papá. ¿Cómo voy detrás de ti, majo? ¿Cómo voy? Espérate, al portero este. Me lo cargo, ¿eh? Qué bien salen de la presión y qué presión también hemos hecho nosotros. Es buenísimo, tío. ¿Cómo? ¿Cómo meten culo los defensas? ¿Cómo cubren los espacios? Y luego os quejáis del modo simulación, de verdad. Pero si es lo mejor que ha hecho EAFC en años. Estoy. Es que soy zurdo, tío. No puede ser. ¡Qué golazo! ¿Por dónde entró? Por toda la escuadra. Con la derecha, ¿eh? Que es que normalmente estoy buscando otro rato a la zurda, pero la diestra también mola, ¿eh? Tenemos buena diestra también. Pues nada. Ronaldinho Gaucho. 1-1. ¿Qué voy a hacer, tío? ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Qué voy a hacer al respecto? Hostia, 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 hostia. Hostia, qué pase, tú. Qué pase más bonito. Y Schubert se va al Liverpool. ¿Dónde va mi portero? No lo he sacado, ¿eh? Se lo juro. Bueno el defensa. No se lo cree ni él. Se lo había tirado por arriba, ¿eh? Porque se quedaba además el último. ¡Uh! Lo que le acabo de hacer, hermano. Y mira. ¡Se la come! Tengo que ganarla. ¡No! Con la zurda, tío. ¿Por qué fallo esas? Qué injusto es el fútbol. Qué injusto es el fútbol. Espérate. Tío, tío. ¿Qué hay que hacer para meter un gol? Cucharita, pero bueno. ¿Qué está pasando? Buah, buah, buah. Pues tiro yo solo. Buah, macho. Qué bien. ¿Qué me están robando? ¿Qué me están robando? ¿Qué me están robando? ¿Qué me están robando? Que no la meto ni desde la área pequeña, tú. Vaya hándicap. Vaya hándicap. Vaya hándicap. He fallado tres unos contra uno, tú. Tres unos contra uno. Vaya mangazo nos está pegando el videojuego. Puede ser Ronaldinho, eh. Ronaldinho, no puede ser. No me la líes. Va, por favor. Si robamos, tío, tenemos que tener una contrita, por lo menos. He fallado. He fallado como una escopeta de feria. Menos mal. Ay, ay, ay. Ay. Ay, que se viene tangón. Se viene el tangón del año. Sí, hombre. Sí, hombre. Cristiano Ronaldo eres tú ahora. El Cristiano Ronaldo al vino. Se cumple el tiempo, chicos. No nos va a dar tiempo a más. No nos da tiempo a más. Uno, uno. Tres unos contra uno me ha fallado. Hándicap 100%. Ah, que nos vamos a prorrogar. Porque es la copita esta. Vale, perfecto. Cuidado, eh. Pues cuidado, entonces, que es la copa esta. La copa de Bélgica. Cagadón. Oye, si no meto esto ya me retiro, eh. Vete a tomar por culo. Vete a tomar por culo. No me ha pasado esto en la vida en FIFA. He fallado 5-1 es contra 1, puede ser. 5. Pero no me pites el descanso en una contra, por Dios. El partido con más hándicap que he jugado en toda mi historia. Ay, chicos, que me muevo como un tronco ahora de repente. Que ahora soy un tronquín. Nos vamos a penales. Nos vamos a penales. Nos vamos a penales. Ay, recen lo que sepan. Recen lo que sepan. Cucharita hasta la muerte, tío. Cucharita hasta la muerte. Una vez cucharita, siempre cucharita. ¡Ja! ¿Cómo se había quedado en el medio el perro, eh? La iba a tirar al medio. De verdad se cambiaba a última hora. Y ahora, pues a ver. Ay, mi portero no para ni un taxi. No para ni un taxi en una avenida de cuatro carriles. Bien, Jutgol. Jutgol. Muy bien. Jorobowski. ¿Cómo la ajustó? ¿No? ¿Cómo la ajustó? Madre mía. Vonkronbrugge. Bueno, mira. Este es buen momento para aprenderme el nombre de mis compañeros. Porque no sé ni cómo se llaman. Oh, way on you. Paradón, mi portero. Paradón. Siempre creí en él. Vale, vale. Señores, señores, señores. Se viene siguiente ronda, eh. Hostia, la mirada de mi portero. Me recuerda un poquito a Gordon Ramsay. Una hermana de la caridad. Ay, Gordon Ramsay. Por favor, tírate un poquito, Gordon. Si la marcas, pasamos. Intuición y ejecución. Trofeo ganado. Gana una tanda de penaltis sin fallar ninguno. Te loco, 7%. Pasaste fase en el torneo. Llevarte el mérito. Espíritu de equipo. Espíritu de equipo. ¿Cómo me voy a llevar el mérito? Si he fallado cinco unos contra uno. Y vuelve la Champions. Contra la Juve. Si ganamos este partido contra la Juve, soy el mejor jugador de la historia del fútbol, eh. El mejor, sin ninguna duda. Mira cómo doy ahí la charlita técnica. Está muy guapa la equipación esta de la Juve, ¿no? ¡No! ¡No! ¿Por qué se me ha ido? ¡Joder! ¡Joder! Estoy mufado, chicos. Me han echado maldición. Era lo que quería haber evitado siempre, pero me lo han echado al final. ¡Ogeitas mufas! ¿Llego o no llego? Pero, ¿qué hace el portero ahí como un enfermo? ¿Qué hace el portero aquí? Dadmela, por favor. Si la ganáis, dadmela, que le reviento desde aquí al portero. ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Qué buen disparo! ¡Ahí sí que sí! ¡Ahí me gustó! Espérate que la mango, eh. ¡Ogei! ¡Dashilens! ¿Me he cargado a uno? ¿Ha salido volando el central? Vamos a aprovechar los pases al hueco esto, que van a dar gloria. Va a dar gloria vernos. ¡Eh! ¡Nos hicieron la carbajaliña! ¡Ruja! ¡Ay! ¡Gleisión Bremer! ¡Sí! ¡Badonais y mento! ¡Ay! ¡Llórame más! ¡Llórame un poquito más! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Buah, chaval! ¡Qué entrada más fea! ¡Qué perrazo, eh! ¡Cómo ha venido por nosotros! ¡No! El pelo de ese árbitro tiene que ser ilegal, chicos. Es ilegal llevar ese pelo. Ni de coñísima. Siempre tiene que darle a alguien. Vale, fin de la primera parte. Pinta bastante bien el partido para nosotros. Con unos menos 45 minutos la Juve nos aguantará. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué regalito! ¡Qué regalito! ¡Vamos, por favor, chicos! ¡Vamos a hacer transiciones rápidas! ¡Vamos a hacer transiciones rápidas, tío! Que están con uno menos y estamos tocando atrás. Está durmiendo el partido la Juve, eh. Está durmiendo el partido, tío. ¡Por favor! ¡Vamos a presionarles! Se nos ha ido toda la segunda parte, tío. Toda la segunda parte. Ni un disparo desde lejos. Un disparito, por lo menos, desde lejos. ¡Vamos, por Dios! ¡Al rechace hay alguien! Nada, tío. Mentalidad de equipo chiquísimo, tío. De equipo ultra chico hemos tenido. O sea, mi entrenador ha ido a agarrar el empate como ha podido, tío. Y yo aquí presionando, creyendo que iba a haber algún plan. Y al final no ha habido ningún plan. Equipo enano, eh. Equipo enano el Brujas. Equipo enano. No hemos sido capaces. No hemos sido capaces de hacerle nada a la Juve, tío. Con uno menos. Un disparo en toda la segunda parte a puerta. ¡Qué vergüenza! Me dan otros tres puntos de habilidad. Los que menos ilusión me han hecho, yo creo, en todo lo que llevamos de modo carrera. Me voy a meter otra de tiros lejanos. Dos, tres de tiros lejanos. No, espérate. Y nada más de finalización. No puedo fallar tanto en el uno contra uno. 84 de media actualmente. ¡Remi lo ficha por el Milano! Es que está el mercado de fichajes abierto. Pero no ha venido nadie a preguntar por nosotros, ¿no? De hecho, todavía no podemos fichar por nadie. Ha venido el Chelsea también a por nosotros. Chelsea, Tottenham, Juve. Que ha preguntado por nosotros la Juve y hemos hecho un partido de mierda contra la Juve. Y nosotros queremos ir al Olympique de Lyon. No sé yo. Y siguiente partido contra el Manchester City. ¿Qué haremos? Mentalidad de equipo chico, yo creo. Es que estamos como muy solos en el medio, ¿no? 4-4-1-1. Pero es que no son cuatro... Pero es que Scoras y Cholis no son extremos, tío. Son medios. Estamos solo nosotros para que Vanaken nos dé pases y no nos da tampoco pases. Y perfecto. De azulito todos. Lo que queríamos. Todos de azulito. Bueno, por lo menos algo se distingue. Esto es una cagada, ¿eh? Aquí hay que meterle parche para que, por favor, elija bien la equipación, la máquina. Primera vez contra Haaland. Contra Gryllis y contra todas estas bestias pardas. A ver qué tal Haaland. En el modo simulación, yo creo que va a estar más balanceado Haaland. Porque seguramente con lo que tiene de ritmo, tío, no correrá tanto. Pero mira lo que protege la pelota. Es que no se la quitan, ¿eh? Es como un chaval de 40 años jugando contra Gryllis, tío. Es impresionante. Para este partido me conformo con tener dos disparos. Si disparo dos veces a puerta, ya me parece que ha sido como un partidazo para mí. Toma. A no ser... No puede ser. No puede ser, tío. No puede ser. No puede ser. Me estoy desesperando. Le estaba dando a disparar todo el rato, pero me ha empezado a meter mano, cuerpo y tal. No ha hecho nada, mi jugador. Nada. No ha hecho nada. Ahora voy a que intentarlo. ¡Ay, Grilis! Se va de fiesta, Grilis. Se va de fiesta. Cuidadito, ¿eh? Besito con Pep. Besito en la mejilla, yo creo, ¿eh? Eso es de jugador caro. Eso es, hijos, tiradmela por arriba alguna vez. Si me la tiráis por arriba alguna vez, pues podemos hacer algo. Otra vez me han tirado fuera de juego y otra vez caigo como un bobo. Por favor, árbitro, ¿eh? ¡Árbitro, árbitro, árbitro! ¡Bien pitado, árbitro! ¡Bien pitado, árbitro! ¡Historia! Primera vez que este demente gana a un grande de Europa. Con gol suyo, además, el Cucharita se sirvió solito para derrotar al Manchester City de Pep Guardiola. El todopoderoso City probó la aspirina de la palanca del Sopita. Me ha encantado tus publicaciones sobre la unión del vestuario. ¿Qué dice este señor? Omitimos el último día, entonces. Es que no podemos salir, tío. Mira, me voy a meter una de posición de ataque y agilidad. Aumentaré la capacidad ofensiva de tu futbolista cuando no controles a tu pro virtual. Y otra más de regates. Y me voy a meter una de pases cortos. Eres el futbolista del mes. Y es que sacamos muchísimos puntos al Anderlecht. Yo voy a ir simulando, entonces jugamos solo Champions, tío. Vuelve la Champions contra el Bayern de Múnich. ¿Ves? Esto no. Esto se juega. ¿Podremos hacer la misma que al Manchester City y al Bayern de Múnich? Vale, 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 vale. ¡Qué buena! ¡Qué buena! No sé ni cómo la he llegado a tener ahí, eh. Ay, si llegábamos, si llegábamos, si llegábamos, no sé. ¡Oh! ¡Qué error! No me ha durado nada la pelota, tío. Va, cagadón. ¡Eh! ¡Ay, qué falta! Tío, y ese no me iba yo. ¿Y era el último ese, tío? A la cruceta, me parece de coña. ¡Roja! ¡Roja! ¡Árbitro! ¡Eres un sinvergüenza, tío! ¡Eres un sinvergüenza! Me han hecho la misma dos veces. ¡Qué vergüenza! ¿Quién quiere este centrín? El centro no podía ser mejor, tíos. Por favor. ¡Tira amarilla este, tío! ¡Puto Pickford de mierda! Buah, tío, me estoy creyendo en Ronaldo Nazario ahora mismo, eh. Me siento como Ronaldo Nazario. Se comen todas las cintas. Se cagan nada más verme, tío. Vaya dos torres tiene el Bayern igualmente detrás, eh. Entre Konate y Kim Minja, eh, tío. Vaya dos pedazos de torres. Pero tíralas por arriba. No saben dar pases por arriba. Polme, polme un balón aéreo con Kim Minja y con Konate, por favor. Midiendo yo unos 70. Polme más balones, por favor. ¡Joder! Me desinflo, me desinflo. Oye, empatito de calidad este que vamos a tener o mal empate. Deberíamos de haber ganado este partido. Que contra el Bayern, eh. Por nombre, cuidado. Pero claro, es que por juego lo teníamos que haber ganado. Déjame seguir la contra. Arby están todos en el medio del campo. Tengo velocidad 93 de aceleración. Puedo hacer una contra decente en los últimos minutos, árbitro, por favor. Y los de Liga vamos a ir al resultado. Voy sobradísimo. Dos, tres. Pues toma, para que vuelvas. La vuelta contra el Bayern. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Y meter un gol al Bayern. Se viene, eh. Ahora sí. ¡Joder! Entre dos, entre dos, entre dos. Y bien pitado. Bien pitado, tío. Que me hacen el sándwich. ¿Qué pitaron? ¿Golpe o no sé? Hostia, el pelo de este man está muy bien hecho. Pickford. Vamos a llevarnos bien, eh. Vamos a llevarnos bien, Pickford. Es muy bajito, Pickford. Va, 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 tío. Tío, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está. No, no me voy a tiltear. No me voy a tiltear porque iba ya la tilteada del año. La tilteada cuatro, como la velada iba a ser. Bueno, 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 bueno. Jesucristo. Jesucristo bajo palos. No he hecho nada. No he tocado nada, eh. No he tocado nada. Es simplemente mi portero, tío. Simplemente mi equipo. No he tocado nada. No he hecho nada. Están jugando atrás y este es mi portero, señores. Este es mi portero. Lleva la camiseta de porcinos encima. El equipo de Ibai y de la Kings. Ni un pase bueno. Nada que pueda aprovechar. Nada que me dé ventaja sobre el rival. De mis virtudes, tío. De potencia, de disparo, de aceleración, de sprint. Nada, 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 nada. No juega mi equipo para mí, tío. Tengo que estar siempre buscándome la vida. Y encima me está marcando posible sustitución. Y según salgo le voy a decir el entrenador. Y la próxima vez, si quieres que juegue yo de titular, me traes al portero... Bueno, por favor, al que tiene manos. Con este yo no vuelvo a jugar. El periodo de negociaciones va a terminar, así que revisaremos las posibles ofertas. Entiendo que para Champions no nos hemos clasificado porque tampoco hemos ganado tantos partidos. Pero, coño, 64 puntos hemos quedado primeros. Con solo 19 años y en su primera temporada el sopita se ha colado entre el elenco de futbolistas más destacados del Brujas. Y yo diría que de Europa, ¿no? No sé cuántos goles he metido. 32 goles en Liga, ¿eh? No todos los jugadores ahora mismo te hacen eso. Y vamos a ir al resultado. Es que ya está la Liga ganada, ¿no? 1-4. Cucharita, cucharita, cucharita. Joder, es que somos un abuso para la Liga belga. Nos tenemos que pirar de aquí, ya. Tenemos que competir ya en una Liga top. Y ahora 24 días hasta el próximo partido. ¿Es coña esto o qué? No, no, que no es coña, tío. Hostia, tú. Vaya Liga esta, ¿no? Más rara. Ahora de repente 20 días de vacaciones. No entiendo nada. Ha venido el Valencia también a por nosotros. ¿Por qué viene siempre un random de media estrella? Chelsea, Tottenham, Juve, Everton, Fulham... Roma y el Valencia, tío. Creo que en el modo simulación es muy importante el físico, así que me voy a meter dos de fuerza. Tenemos global de 3-1 contra este equipo. Son las semis de la Copa, ¿eh? Así que vamos al resultado. 5-1 de global. Metimos también el minuto 9. Me faltaría jugar la final. O ha vuelto la Liga. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha vuelto la Liga? Hostia, qué rara. Bueno, me comentasteis algo. Algo me comentasteis de que había como un parón y luego jugaban solo como una fase de campeones, entre comillas, los que habían quedado en puestos de fly-offs o algo así. No sé, no entiendo nada. Es que ahora de repente tenemos 34 puntos. Porque esto es ronda de campeonato ahora. Ronda de campeones y ronda eliminatoria. Para pasar a la siguiente fase también. No entiendo nada. Como vamos sobrados, vamos a ir simulando esto. 0-1, perfecto. Pero es que se acaba mucha ventaja el segundo, tío. Yo lo que quiero es que esté, yo que sé, más o menos disputado. Y si no está disputado, por lo menos que pase rápido la temporada, que somos cracks. Y es que se acabamos 11 puntos, tío. Es que me da palo hasta jugarlo porque es que literal tenemos una ventaja tan sobrada con el resto. Que yo creo que estos dos partidos lo vamos a simular y nos vamos a ir directos ya aquí a la final de Copa contra el Amberes, ¿eh? Señoras y señores, el Player of the Season. De la mano de Eric Cantona, el Sopita, el Cucharita, Player of the Season. 43 goles en 40 partidos con el Club Brujas. Joven colombiano de 19 años. Aplaudido por su entrenador, por sus compañeros de equipo. Y esto solo acaba de empezar. ¿Cuál será nuestro destino después del Brujas? No lo sabemos, pero primero hay que ganar la Copa de Bélgica. Vamos a por ella. 87 de media. Vamos volando, ¿eh? Vamos volando, tío. Está roto este modo carrera. Fíjate. 87, tío. Vamos a reventar a la Amberes. Y ganamos la final de la Copa. La vida es una lenteja. O la tomas o la dejas. Vale. Vale. Poderío aéreo. Vale. Pilla la pelota. Queda la final. La final de la Copa. En el 44. Minuto psicológico, además. Bajé yo el balón. Di el pase atrás. Tiré de enmarque. Y finalicé. Todo yo. Cagadón. ¡Cagadón! Hostia, qué golazo acabo de meter, ¿no? Aprovecha el rebote. Sí, señor. Le di durito, ¿eh? Poca broma. Sopita de tomate. Hostia, hostia, hostia. Sí que le di fuerte, ¿eh? Le di fuerte. Cómo venía ya el perro del defensa. No te rayes, Jerry. No pasa nada. Soy muy bueno. No te rayes, portero. Toma. ¡Qué buena! ¡Sí! ¡Oh! Creía que llegaba. ¡Pum! ¡Muelto este equipo! ¡Muelto este equipo! Hacktrick de Sopita. Señores, final de partido. Campeones de la Copa de Bélgica. Tampoco me voy a volver loco. Pero bueno, hacktrick en la final. No me quedo ni a recoger el trofeo ni a levantarlo. La verdad es una Copa de Bélgica. Tampoco es que sea una absoluta locura esto. Y la celebración está del doblete. Campeones de Liga, campeones de Copa. Celebramos el doblete. De chill, tranquilamente. Treinta y pico goles. Me he metido esta temporada que es una absoluta locura. 19 años el Sopita, el Cucharita. Y ahora toca ver cuál va a ser nuestro siguiente movimiento. Así que cuidado. 54 partidos jugados, 33 ganados. 13 empatados, 9 perdidos. 54 goles, ¿eh? ¿Cuánto valgo? 173 millones y medio. Y cobro 20.000 euros por semana. Es 100% humilde. Y Maguire cobrando 10 millones a la semana. Tengo muchas ganas de irme a una liga más competitiva, más top. Se nos ha quedado enana al final la Liga Belga. Yo pensaba que íbamos a ir un poquito más de tranqui. ¿O qué queda? Las eliminatorias, ¿qué queda? Banda, pues llegó el fin de temporada. Podemos irnos al Olympique de Lyon o a uno de estos 11 equipos que recomienda la gente. La Roma no quiere contratarnos porque no hemos hecho 15 asistencias. Ellos se lo pierden. El Fulham tampoco. ¿Por qué? Porque no hemos hecho 16 asistencias. Ellos se lo pierden también. Everton puede. Juve puede. Tottenham se puede. Y Tottenham me mola mucho. Chelsea se puede. Pero ya hemos hecho algunos en el Chelsea. Este de media estrella se puede. Valencia se puede y me molaría mucho. Me molaría mucho el Valencia. Creo que le pegamos a un equipo como el Valencia. Lipsic. Podemos también, pero no me atrae. Burnemuth. Podría estar guapo una de Burnemuth. Ha venido el Atlético de Madrid, chicos. ¿Sería ir al equipo de nuestro ídolo Falcao? Equipo en el que la mayoría de colombianos que han pasado han triunfado. ¿Y sería para jugar con Julián o no? Quizá es demasiado pronto para el Atlético. Y deberíamos de ir un perfil bajo más Valencia antes y luego ya optar a un grande. O quizá deberíamos de ir a Tottenham que desde la marcha de Harry Kane no tienen a nadie. Y el Atlético de Madrid puede venir en nuestro pick de años. La Juve sinceramente no me atrae demasiado. Pero bueno, esto lo vais a decidir vosotros. El comentario que mencione a uno de estos equipos y el que tenga más likes va a ser prácticamente decisivo para que yo elija equipo. Si quieres que vaya al Atlético, comenta Atlético de Madrid. Si quieres que vaya al Valencia, comenta Valencia y a ver cuántos likes tiene tu comentario. Si quieres que me vaya al Chelsea y que sea un drogba de la vida, comenta Chelsea. Para el próximo capítulo veré cuántos likes tiene cada comentario de cada equipo y decidiré. Un besito, perros. Os quiero mucho. Chao.